Muchas gracias por recibirnos a los senadores y a las senadoras. Damián Viz, intendente de Rawson, capital de la provincia del Chubut. Obviamente adhiero a todo lo que mis colegas han expresado. Quiero sumar también que, bueno, en el caso nuestro, en la provincia del Chubut, el gobierno ha decidido de alguna manera tratar de acompañar ante esta quita compulsiva de los subsidios nacionales. Más allá de eso, ya tenemos un boleto, como dijo la intendenta, que ronda los 1.200 pesos, y por los últimos aumentos de combustible, lo más probable, porque no lo podemos sostener, no podemos agregar subsidios, ya hemos quitado recursos de otros servicios para poder mantener el servicio de transporte urbano. En breve, estamos evaluando llevar el boleto a 1.700 pesos, algo que sería realmente inviable, y creo que terminaría con el servicio público de pasajeros en nuestra ciudad y en las ciudades de ahí de la región. Así que, de la misma manera que lo han dicho mis colegas, solicitamos que los senadores y las senadoras puedan evaluar esta situación en el corto plazo y ver de tomar medidas para que algo tan esencial como es el transporte público, que lo utilizan trabajadores y lo utilizan estudiantes, coincido con el intendente, no lo utiliza la casta, se pueda mantener fundamentalmente en nuestras regiones donde las distancias son muy largas, el costo de vida es muchísimo más alto, hace mucho frío, mucho más frío que en el centro y en el norte del país, y esto hace que el servicio de transporte público sea una herramienta realmente muy importante. Muchas gracias.